Hola, buenas noches. Estoy súper contenta de estar aquí el día de hoy porque como amante de la naturaleza y a mí que me encantan los animales, por ahí porque a mi papá también le gustan muchísimo, estoy súper feliz porque le tengo una sorpresa. Yo tampoco sé qué animal me va a tocar, pero... ¡Wow! ¡Wow, mi amor! ¡Miren un cocodrilo! Y es que tenemos que conservar y proteger a nuestros animales porque miren qué preciosura. O sea, usamos esa... ¡Mi amor! Usamos a esos animales para hacer bolsas, para hacer botas, Daza. Tenemos que cuidar a los animales. ¡Por Dios! Es que por esa razón es sumamente importante de que todos pongamos atención a nuestro planeta Tierra. ¡Se acabó tu tiempo, Nanti! ¡Buen trabajo! Tengo que decir que tuve mejor suerte que Nancy. Nancy, por favor, te pido que pases... Si puedo caminar, ¿no? Nos quedamos aquí. Bueno, te voy a pedir que pases, te voy a pedir que pases a evaluación. ¿Y qué te pareció? Este es el problema que tengo yo en general con todas vosotras. Yo creo que tú eres una de las concursantes que desde el principio pensé que estaría en la final, pero en este camino habéis perdido la personalidad. ¿Lo hiciste es mal? No realmente, pero ya me olvidé de todo. Y ese es el problema. No sé cómo tenéis que despertar y entender que la televisión es rapidez. Los mensajes no pueden ser tan así como aburridos, o sea, que todo eso. Tienen que ser cosas muy concretas. La gente, el público, se queda con esos momentos. En general, no estuvo mal, pero tengo claro que con la siguiente chica me voy a olvidar de ti. Y eso es un problema para ti. Y eres una de las chicas fuertes en esta competencia. Ok, muchas gracias, Yomari. Mucha suerte, Nancy, en esta noche que, bueno, sabemos que es muy difícil porque dos de nuestras participantes serán eliminadas. Ojalá y tú no seas una de ellas.